¡Suscríbete al canal! Después, pasamos a la fase de rabia, llanto, victimismo y alguna aclaración que no convenció demasiado, más allá de a sus seguidores e incondicionales. De la tormenta, pasamos a una llovizna temporal con un pequeño y curioso chubasco, cuando se anunció que, además de padre, también será abuelo. Su hija Claudia también espera a una criatura. No es Ana Obregón, pero casi. Y cuando el cantante pensaba que volvería a ver el sol, un nubarrón negro en forma de exclusiva en la revista Lectura lo acaba de fulminar. Bertín hace vida de soltero desde 2021, cuando Fabiola Martínez lo mandó a hacer puñetas tras 20 años de vida en común. Después de una etapa de duelo sentimental y reclusión en su finca, el presentador se fue reponiendo a través de su habilidad como seductor y latin lover. Antes de Gabriela Guillén, sin embargo, hubo otra que se hizo popular, Chabelly Navarro, una ex de Kiko Rivera, concursante de Mujeres y Hombres y viceversa, de Telecinco, y camarera sevillana que en aquel momento tenía 34 años. A Navarro también la humilló en la revista, primero negando su existencia, después diciendo que la vi una vez hace meses, y finalmente, es una chica encantadora, la conozco, eso es verdad. Sin embargo, Chabelly Navarro sí que se enfadó, y lo dejó bien claro. Él estaba muy ilusionado, nos hemos visto bastantes veces, no podemos decir que fuésemos novios, pero sí que nos estábamos conociendo. No entiendo por qué él dice que me conoce de dos días, me siento humillada y mal, no me esperaba esto de él. Pero nada hacía intuir que había mucha más porquería escondida, secretos que la andaluza no quería revelar. Le daba miedo, vergüenza, se sentía sola y desprotegida. La dejó embarazada y la convenció para abortar. Con ella, pudo taparlo, con Guillén no ha sido posible. Esta confesión pone su modus operandi sexual al descubierto. Ni preservativo, ni miramiento, y como último recurso, presión para eliminar el problema. No le gusta nada que le llamen machista, se molesta mucho, pero hay conductas que no se pueden definir de otra manera. Evidentemente, existe la posibilidad de que la historia de Navarro no sea real, pero el hándicap que tiene que superar Osborne es faraónico. Su credibilidad está herida de muerte. ¡Suscríbete al canal!